Jornada 28 de Liga y la Real disputa su último derbi de esta temporada en Anoeta Recibe al conjunto de Mendilíbar, recibe al Deportivo Alavés Vamos a ver cómo juega el conjunto Gastistarra, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y qué jugador, que intuyo que ya sabréis quién es, puede cantar el partido, el último derbi de la Real en esta temporada Esto es 90FootballClub, empezamos Antes de irnos a analizar cómo juega un poquito el conjunto de Mendilíbar hay que destacar este último nombre, el entrenador de Zaldíbar, porque le ha dado otra cara al conjunto Gastistarra se ve otro Alavés mucho más agarrido, la pasada jornada empataron a cero contra un gran Sevilla contra el segundo de la clasificación de la Liga Santander y lo hizo muy muy bien, muy meditoriamente, la verdad que tuvo ocasiones incluso para poder haberse llevado los tres puntos, aunque se quedaron los tres puntos en Mendilízarroza, pero no fue así y bueno, lo que podían haber sido tres puntos muy muy buenos de cara a recortar esa variedad de tres porque Mallorca había perdido en la jornada del fin de semana, bueno, que iba a perder después de ese partido y pues parecía que el horizonte podía ser un poquito más claro todavía hay nubarrones en el horizonte del conjunto de Mendilíbar pero ya se ha visto que no tiene nada que ver este Alavés con el principio de temporada que también se ha reforzado bien el mercado de invierno, lo hizo también en el mercado de Braniego pero a priori en las predicciones ya dijimos que era un equipo que estaba hecho para sufrir para incluso poder descender, esperemos que no sea así porque deseamos lo mejor y deseamos que el Alavés esté en primera durante muchísimos años más y bueno, nos vamos a ir directamente a ver cómo juega el conjunto de José Luis Mendilízar Bueno, os he puesto en la imagen la última alineación que utilizó el entrenador de Zaldíbar con un 4-2-3-1, un 4-4-1-1 con pera-pons de enganche aunque bueno, acaba de decir que si algo sabemos del conjunto de Mendilíbar que utiliza muchísimo el 4-4-2, el 4-4-1-1 es verdad que en Alavés no cuenta con ese segundo delantero referencia como si podía tener en el Eibar con Keika García, Senji, Enric y compañía aquí tiene aún Miguel de las Cuevas, Miguel de la Fuente, perdón de las Cuevas es otro jugador Miguel de la Fuente que puede hacer de segundo punta que puede acompañar a José Lu pero que realmente no es ese delantero 9, ese delantero referencia que también gane los duelos aéreos que zafe un poquito de la lucha a José Lu entre centrales y que pueda hacer brillar más a José Lu Mato, al delantero del Alavés que si algo tiene en especial es que es el baluarte el que puede hacer que la salvación esté más cerca porque de sus botas o de su cabeza también porque es un gran cabezador puede estar la permanencia que es algo que todos buenos vascos que somos queremos y bueno, en ese 4-2-3-1 que veis en ese 4-4-1-1, perdón sin olvidarme del portero pues es que no tengo mucho que deciros porque si habéis visto jugar a todos los equipos de Mendilibar Alavés es uno más es un equipo muy muy aguerrido que va muy bien a la presión alta que junta muy muy bien las niñas que sabe cuándo ir a presionar vamos a ver un partido en Anoeta que aun jugando fuera de casa Alavés necesita los 3 puntos de forma imperiosa y se va a tirar a la presión se va a tirar al cuello de la Real y como la Real no esté atenta en salida de balón va a tener muchas complicaciones para poder salir y ahí el conjunto de Mendilibar las va a tener para poder ponerse por delante para poder ponerse por delante del marcador o incluso para si se pone delante del marcador y aguantar los 90 minutos llevarse los 3 puntos da Anoeta algo que hasta ahora o hasta hace poquito pues la Real está sabiendo mantenerse muy bien en casa creo que uno de los mayores fortines de Europa pero viene un Alavés con muchas necesidades con necesidad de imperiosidad de puntos de llevarse los 3 sumar de 3 en 3 y vamos a ver un Alavés sin complejos que va a ir a buscar al área de la Riva que le va a ponerme muchos aprietos y bueno también en ataque aparte de la presión de cómo trabaja el sistema defensivo o el bagaje defensivo de Mendilibar hay que tener en cuenta también que es un equipo muy muy directo con un José Lu que las gana prácticamente todas bueno si habéis visto hace poquito las claves de Osasuna y de Yagoba pues el de Mendilibar es prácticamente lo mismo porque bueno Yagoba ha hecho muy bien en fijarse en el entrenador de Zaldívar y llevar a cabo esa misma presión esa misma idea de juego que lleva Mendilibar en todos sus conjuntos en todos sus equipos y bueno si los habéis visto es prácticamente un vídeo un calco del partido Osasuna esperemos con el resultado con el mismo resultado a favor de la Real en este caso también pero es un equipo que juega mucho muy bien en juego aéreo en juego directo no es un equipo que trate de amasar la bola de laboral utiliza el centro del campo de transición para poder ir de una banda a otra y a partir de ahí sacar centros desde una banda con dos buenos laterales que llegan a fase ofensiva y que tienen muy buen pie para poder surtir a José Lumato de buenos centros y ahí pues José Lumato si está acertado podrá tenerlas para poder llevarse el partido el Alaves pero que la Real es verdad que ya vimos el día Osasuna también lo está haciendo muy muy bien también el día de Mallorca frenando a Murici pues en este caso frenando a José Lumato si algo ha aprendido de tener a Kike García a Budimir a Murici delante es que con José Lumato es prácticamente lo mismo es verdad que José Lumato quizás esté un peldaño por encima como delantero pero si la Real está muy bien en evitar que las gane y que las segundas jugadas vayan para el conjunto Gastistarra pues lo tendrá mucho más cerca y el Alaves pues tendrá que intentar eso que la Real entre en su juego y que no sea la Real como pasó el día Osasuna el que le lleve al Alaves a su juego al juego de la Real que es lo que debería pasar porque bueno ahora mismo por plantilla la Real es mejor plantilla que Alaves y tendría que hacer valer su superioridad por lo menos técnica y de calidad para que los derroteros del partido fueran por ahí ¿cuáles son los puntos fuertes del Deportivo Alaves? que ya os lo he adelantado prácticamente hace un momentito ahí vamos ya podéis observar bien que bueno son dos dos fiezas claves uno es la guardia y el otro es José Luis Mendilibar que como no tenía que meterlo porque voy a empezar por el entrenador de Zaldívar si el Alaves tiene un punto fuerte es que es un equipo muy rocoso un equipo a la imagen y semejanza de lo que quiere de lo que quiere Mendilibar un equipo muy fuerte muy aguerrido que va muy bien a la presión que es muy compacto que van juntos a una pues ha visto que bueno hemos dejado de lado esas posibles esas probables esos probables vaipenes del conjunto a la vez y es un equipo mucho más hecho esta semana ha salido Giselle Remesero es decir que están empezando ya están terminando de coger ya lo que quiere Mendilibar de ellos y si lo terminan de coger pues al igual que se viene Ibar con un equipo con quizás un puntito más de calidad en la plantilla pues lo pueden tener más cerquita para poder mantenerse y eso sobre todo quería destacar que es un equipo como tal es un conjunto que el bloque prima por encima de todo que luego aparecen individualidades como la de José Lumato como la de Luis Rioja Tony Moya en el centro del campo Pera Post de vez en cuando pueda aparecer Manu García si entra hay jugadores de buen pie de nivel en el equipo como Pellisti también pues son jugadores que pueden decantar el partido pueden decantar la balanza de cara al conjunto Gastistarra pero que sobre todo es un bloque es un bloque muy compacto muy juntito que ha hecho eso Mundilíbarra ha hecho que sea su imagen y semejanza y por eso quería meter al entrenador de Zaldíbar porque él es el que engloba un poquito lo que es actualmente el deportivo a la vez y quiero meter a la guardia porque si algo tiene y sobre todo muy muy importante el conjunto Gastistarra es que tiene un juego aéreo muy muy fuerte con Leyen con la guardia con Mamadulum si entra con Escalante también si puede entrar para jugar José Lu ya lo he dicho tiene jugadores Rubén Duarte incluso tiene jugadores que por alto van muy muy bien que en balones parados pueden hacer mucho peligro faltas cerca del área faltas laterales corners incluso en saques de puerta alguna segunda jugada que te puedan comer como se pudo ver el día de Mendizor Roza ya con Mendilíbar recién entrado en su estreno contra el conjunto Chirurdín del que él se ha dicho que es aficionado pero si algo tiene muy muy importante y muy fuerte es el juego aéreo con cabezadores muy muy buenos y la Real va a tener que estar muy atenta a no regalar faltas cerca del área faltas laterales regalar corners tontos porque ahí igual que contra Sassuna igual que contra Mallorca y contra otros equipos que van muy bien por arriba la Alavés también tiene muy buenos cabezadores que pueden decantar la balanza en cualquier momento en cualquier jugada de libre directo ¿Cuáles son los puntos débiles? los vemos ahora como veis me he decantado por dos jugadores pero que lo que son es un ejemplo de o un significativo de cuáles son los puntos débiles he elegido a Rubén Duarte por un lado y a Tony Moya por el otro Rubén Duarte perdón pues por más de lo mismo que os tengo comentado tanto el día de Mallorca como el Dios Asuna que a la vez juega con laterales muy muy ofensivos que es verdad que también de laterales que defienden bien pero que sobre todo al jugar con centros laterales lo que hacen es tirar mucho a sus laterales para desdoblar por banda para llegar a línea contraria y si al igual que contra Mallorca y contra Osasuna la Real es capaz de coger las segundas jugadas y empezar a jugar de ahí y rápido buscar las espaldas de esos laterales que se han incorporado podrá encontrar vía libre para poder hacer daño por eso es muy importante que los extremos que jueguen en este caso Hoy Arzabal está tocado no sabemos si llegará Janus ahí viene de lesión no sabemos si jugará titular a priori parto de que Portu que es el único que está 100% sano juegue y Hoy Arzabal aunque es verdad que está tocado y que ha tenido varios días de descanso pues bueno si aparece en la convocatoria es porque está para jugar y entrará con lo cual es muy importante que Hoy Arzabal y Portu abran muy bien las bandas porque si la Real lo he dicho es capaz de que en esas avanzadas esas arrancadas de los laterales hacia línea ofensiva consiga robar la Real pues luego poner al espacio con un Isaac también que le intigo titular y que a las espaldas pueda hacer mucho daño pues puede generar mucho peligro y puede estar la clave para que la Real pueda estar más cerca de hacerle daño aún a la vez que ya sabemos que la presión tras pérdida y la presión alta va muy bien y por eso también gracias a esa presión o debido a esa presión también meto a Toni Moya porque si la Real es capaz de en salida de balón romper esa presión y plantarse contra la línea del centro del campo creo que la Real va a tener superioridad numérica superioridad también de técnica con un Mikel Merino con Rafinha con Silva con quien entre acompañando en este caso creo que a Ilarra o Zubimendi en el pivote apuesto por Zubimendi en este caso aunque es verdad que los minutos que está jugando Ilarra están siendo buenos excepto el día del Bernabéu en el que el equipo fue un poquito pues una caricatura de sí mismo y bueno si es capaz la Real de robar o de en salida de balón desde puerta de atrás romper líneas de pase y enfrentarse al centro del campo por eso meto a Toni Moya porque puedo meter también a Escalante o puedo meter a Mamad Ullum sin ningún tipo de problema o Tomás Pina que se ha recuperado para poder jugar el partido el domingo pues si es capaz de afrontar contra esa línea de pase y luego romper con varias combinaciones ese centro del campo se va a plantar pues en superioridades o en clara ventaja para atacar la defensa rival una defensa que quizás sea lo más flojito del conjunto de Mendilibar aunque es verdad que no encaja muchos goles porque en trabajo y bloque lo hace muy bien pero en individualidades obviamente los leyenda guardia Rubén Duarte y el recién fichado lateral derecho que ahora mismo no me viene a la cabeza pero bueno ya sabéis quién es perdón que no lo sepa lo voy a mirar para que veáis que estoy al tanto pues es ya lo veré Tenaglia el lateral derecho del Alavés con el que ya vimos la jornada pasada que apostó por el lateral derecho pues si es capaz de atacar esa línea de cuatro pues puede tener mucho ganado la real y puede hacer bastante peligro al igual que vimos el día de Osasuna que pues bueno se jugó a lo que la real quiso y estuvo y estuvo cerca de ganar terminó ganando la real con merecimiento aunque aunque Osasuna apretó al final y obviamente como hizo Osasuna pues si la real no es capaz de llevar bastante ventaja al marcador con un 0-2 o sea con un 2-0 con un 3-0 pues un 1-0 o un 2-0 incluso también en los últimos minutos con un Alavés poniendo balones aéreos colgando balones y llevando llevando las jugadas a línea defensiva en la real pues puede tener mucho peligro podemos sufrir igual que el de Osasuna porque son equipos que aprietan que nunca se rinden y probablemente ahí esté la clave de que la real o el Alavés en este caso puedan estar uno u otro más cerca de la victoria y qué puede pasar o quién es el jugador que pueda llevar más cerca de la victoria al deportivo Alavés lo vemos ahora primero de todo perdonar lo del lateral derecho Tenaglia porque iba a decir Tagliafico y por no decir una burrada y obviamente no Tagliafico no lo ha fichado Alavés porque creo que sigue en el Ajax perdonar mis disculpas porque no me venía el nombre del lateral derecho que ha incorporado el Alavés en este mercado de invierno y me voy a ir directamente como podéis ver en la imagen pues José Lumato es el jugador clave del Alavés el jugador que como he dicho en la introducción es el que más cerca puede llevar al Alavés de la salvación el que puede hacer que el horizonte por fin se vea claro que se vea sin ningún tipo de nubarrones y si el Alavés es capaz de enchufarle y de ponerle balones y centros a la cabeza a esa cabecita que tiene que es un grandísimo rematador creo que es uno de los jugadores que más de los aéreos gana en toda la liga si el Alavés es capaz de llevarle balones francos y de que esté en su prioridad para poder rematar contra la portería Alex Ramiro pues va a estar más cerca de llevarse tres puntos muy muy importantes para el conjunto alavesista porque bueno de sumar de tres y si alguno de los que está por ahí por la zona de abajo no suma ya sería un pequeño respiro para poder afrontar las diez siguientes jornadas que quedarían para que siguiendo enchufando o ayudando a José Lu para estar más cerca del gol pues puede estar lo mismo más cerca de quedarse en primera que es lo que todos los Euskaldunes queremos porque cuanto más Euskaldunes o más equipos vascos haya en primera división muchísimo mejor ahí está el Eibar también luchando por ascender si la temporada que viene tenemos en primera que ojalá así sea pues será otro derbi más otro ambiente espectacular y bueno estas han sido las claves de cómo juega y de cómo es el deportivo a la vez el conjunto de un José Luis Mendilibar que le ha devuelto la confianza y la chispa que tanto necesitaba para poder salvarse en clave real venimos de un mal resultado y bueno creo que en casa siendo el 14 que es Anoeta volver a sacar los tres puntos y volver a chuchar a los que están en la parte de arriba va a ser importante creo que se puede creo que hay plantilla de sobra y que bueno que el rival que viene no es de los más fuertes de liga aunque es verdad que como lo he dicho en todas las claves en todo este vídeo es un equipo que lo va a poner muy muy difícil y esperemos que se lleve los tres puntos y vuelva a estar eso luchando por el cuarto puesto y si no pues otra vez repetir un quinto puesto que a priori todos firmamos a comienzo de temporada lo de siempre like suscribíos seguir darle a la campanita seguir nuestras redes sociales y bueno ya hemos pasado los 4k estamos camino de los de los 5000 cuanto antes lo consigamos muchísimo mejor porque será que estamos haciendo las cosas bien y que estos vídeos están llegando a más gente y están gustando así que bueno no os olvidéis también de la tienda lo tenéis en la descripción del vídeo debajo el link para poder entrar y para poder aportar y nada hasta aquí lo que ha sido estas claves del deportivo a la vez vamos a ver vamos a ver Gracias.